Muy buenas amigos y amigas de Solo Hacking, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de vídeos de Proxmox. Quizá habías pensado que habíamos acabado con ello, pero estás más que confundido o confundida. En este vídeo lo que os traigo es una petición que me lleváis pidiendo mucho tiempo y es Oye Carlos, ¿cómo demonios puedo meter en nuestro entorno virtual, ya sea una máquina física o una máquina de otro entorno que tengamos virtualizado, en nuestro Proxmox? Bueno, pues os voy a explicar varios métodos para poder hacer esto sin morir en intento. Así que empezamos, esto no es Solo Hacking y mi nombre, Carlos Melantuche. Bueno, pues me habéis puesto la tarea de explicaros cómo podemos migrar máquinas a nuestro entorno virtual de Proxmox. Los métodos que vamos a ver a continuación, en algunos nos va a dar igual si es una máquina virtual o física, la máquina de origen que vamos a mover a Proxmox. Y en algún método que vamos a ver, vamos a poder migrar máquinas Windows a nuestro entorno y no va a aplicar ese método si es una máquina Linux. Pero la mayor parte de los métodos nos da igual si es una máquina física, si es una máquina virtual, si es un Linux el que está corriendo o si es un Windows. Así que no os preocupéis porque vamos a ver todas las metodologías, todas las casuísticas, el cómo podemos llevar esto a cabo de la mejor manera posible. La primera manera que vamos a ver es utilizando un software que se llama CloneZilla, que nos va a permitir clonar una máquina a nuestro entorno virtual sin que tengamos que hacer mucho. Otro de los métodos que vamos a ver es el virtualizar un disco. Vamos a utilizar una herramienta de Windows y vamos a virtualizar el sistema operativo de Windows y lo vamos a mover luego a nuestro Proxmox. Desde ahí cogeremos el disco, lo convertiremos y vamos a poder utilizarlo en las máquinas virtuales. Otro de los métodos que podemos utilizar es el comando superpoderoso de DD, ¿vale? DDDDO, DDDDO. Es un comando muy potente de Linux que nos permite hacer clonados de discos a nivel de bloques. Es decir, nos va a dar igual la cantidad de particiones que haya o las cosas que haya adentro, porque lo va a hacer a nivel de bloque de disco. Es agnóstico a lo que haya a nivel de file system. Que si en algún momento estás un poco perdido con el tema Linux, te recuerdo que tenemos cursos de Linux para poder amistrar cualquier sistema operativo de Linux. Empezando desde cero, nivel muñonazo, a héroe. Así que pásate por la web de nosolohacking.info y ahí tienes mucha, mucha información de todos los cursos que tenemos disponibles para vosotros. Otro de los métodos que podemos utilizar es conectar nuestro disco duro extraíble, coger el disco duro virtual y moverlo a nuestro servidor Proxmox. Y desde ahí trabajar con ese disco e importarlo en una máquina. También podemos hacerlo a través de un servidor de red, de almacenamiento o un NAS o cositas así. Vamos a poder mandar ahí nuestra información y desde ahí la vamos a coger en Proxmox y vamos a utilizarla. Así que como veis, muchísimos métodos. Te invito a que te quedes hasta el final porque seguro que alguna sorpresa hay. Vamos a por ello y vamos a empezar con el primero de los métodos que es CloneZilla. Bueno chicos, pues el primer método, como he dicho, es utilizar CloneZilla. La página oficial es CloneZilla.org y es un software bastante, bastante cómodo que nos permite hacer clonado, como he dicho en la introducción. Tenemos que descargarnos la ISO, así que le dais aquí a la izquierda Live CD USB. Y le dais aquí a descargaros la ISO. Le dais a descargaros la estable. Le damos. Y aquí decimos que tipo de arquitectura va a correr la máquina de origen e incluso la de destino. Pues en este caso es 64 bits. Vamos a decirle que queremos que sea una ISO, lo que queremos descargar, porque esa ISO vamos a arrancar de ella nuestras máquinas para hacer el clonado. Y aquí nos dice que seleccionamos el repositorio desde el que queremos bajar esta ISO. A mi me da igual, le doy a auto, le dais a download y lo bajáis. Una vez lo bajéis, vamos a hacer ya lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestro Proxmox y vamos a crear nuestra máquina virtual. Yo previamente he subido ya la ISO de CloneZilla que he descargado. Solo que no quería descargarlo y subirlo para que el vídeo no se haga muy largo. Así que nos vamos a ir a nuestro nodo y vamos a crear nuestra primera maquinica virtual. Vamos a darle a crear la máquina virtual. Pues el nombre que queráis. Win11, por ejemplo. Nos vamos a ir a la parte de sistema operativo. Aquí es donde se espera que metamos una imagen, hacemos la instalación y demás. Pero no es el procedimiento que vamos a utilizar porque el sistema operativo está instalado. Lo que queremos es migrarlo a nuestro entorno de Proxmox. Así que lo que vamos a hacer aquí es decirle, oye, mira, ahora mismo no vamos a utilizar nada, ningún medio para instalarlo. Y aquí le vamos a decir que vamos a utilizar una máquina Windows. En este caso lo que vamos a hacer a migrar es un Windows 11 que he preparado en un laboratorio para poder hacer esta práctica. Es un Windows 11 así que lo vamos a dejar en esta versión. Le damos a siguiente. Y aquí en la parte de sistema, pues elegimos el tipo de BIOS que queremos utilizar. Puede ser la Legacy, puede ser UEFI. Entonces esto lo que tenéis que hacer o tener en cuenta es hacer matching, es decir, que coincida el tipo de BIOS que tenéis en la máquina de origen que queréis migrar con la de aquí. Que tenéis un Legacy y habéis seleccionado aquí UEFI y cuando vais a arrancar os da PTs, os da Kernel Panics y demás. No os preocupéis. Esto se puede cambiar más tarde, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que deberíais hacer comprobación de qué tipo de BIOS está configurado en la máquina. Una manera facilita es que le deis a Inicio y pongáis System y aquí, bueno, pues os da la información de la máquina. Y aquí, por ejemplo, el BIOS Mode pone el Legacy. Aquí sabemos que no es UEFI. Bueno, pues entonces pondríamos aquí el equivalente a Legacy. Yo sé que la máquina que tenemos es UEFI, así que la voy a dejar tal cual. Lo siguiente que tenemos que decir es dónde queremos almacenarlo. Esta máquina, pues seleccionamos nuestro almacenamiento. Y la parte de TPM, pues también. Si lo queremos añadir, si no, pues lo quitamos. Bueno, pues le damos a Siguiente y aquí en la parte de Disco vamos a crear uno nuevo y vamos a seleccionarlo de tipo SATA. Y ahora os voy a explicar por qué SATA. Al ser una máquina Windows la máquina de origen, si seleccionamos SATA nos va a permitir que sea compatible Out of the Box, que se llama, ¿no? Directamente vamos a poder utilizar discos y que los lea y no tengamos problema. Si fuéramos a utilizar el Virtue.io, deberíamos instalar luego los drivers y demás, que se puede hacer luego, pero no os preocupéis. Lo que vamos a hacer es seleccionar SATA y así nos aseguramos que va a funcionar sí o sí. En cuanto al tamaño del disco, bueno, pues imaginaros que vuestra máquina de origen o de la que queréis migrar son 80 GB. Bueno, pues poner un poquito más, que no viene de más. Así que voy a poner 120 y le vamos a dar a Siguiente. En la parte de CPU, bueno, pues podemos darle a 2 o 1, esto dependiendo ya de la potencia de vuestro equipo. En la memoria, pues lo mismo, vamos a darle un poquito más. Espero que esto ya depende del host en el que estéis creando esta máquina virtual. En cuanto al tipo de tarjeta de red que queremos utilizar, sería lo mismo que nos ha pasado con el disco duro. Podríamos utilizar la Virt.io, que es un adaptador de red mucho más completo, que nos da mucha más versatilidad. Pero en este caso tendríamos que, again, otra vez, instalar los drivers. Así que elegiríamos Intel 1000, iba a decir 1000 en inglés, que sabemos que va a ser compatible por defecto según creemos la máquina. Bueno, pues ahora nos queda darle a Siguiente. Aquí podemos confirmar las cosillas que queremos hacer y demás. No vamos a arrancar de momento la máquina porque lo que vamos a hacer ahora aquí es irnos a nuestra máquina virtual que se acaba de crear y vamos a decirle que arranque desde el CloneZilla. Nos vamos a ir a Hardware, nos vamos a ir aquí al Media. Y aquí le vamos a decir que queremos utilizar una imagen de disco ISO, que es la que acabamos de descargar y tenemos en nuestro servidor ya subida, que es de CloneZilla. Perfecto, pues esta máquina ya está lista. Vamos a darle a Iniciar. Y lo que vamos a hacer es aquí, en nuestra máquina de origen, en este Windows, vamos a apagarlo y vamos a hacer lo mismo. Vamos a meter nuestro CloneZilla para que arranque desde él y vamos a ver el proceso que tenemos que seguir, tanto en uno como en otro. El que manda la información como el que la recibe. Así que voy a apagar nuestra máquina y ahora vamos a ver. Vamos a meter la ISO, la voy a ir preparando. Ya la tengo seleccionada y lo que voy a decir ahora es que nos arranque cargando esa ISO. Vamos a ver. Lo que he hecho ahora es forzar que esta máquina arranque desde la BIOS para decirle el orden en el que quiero que se haga el arranque para que pueda hacer la selección de la ISO en lugar del disco duro otra vez. Así que nos vamos a Enter Setup. Ya sé que se ve pequeñísimo, pero no os preocupéis porque yo os estoy cantando las opciones. Esto es si lo utilizáis en VMware Workstation, como el que veis. Si lo utilizáis en una máquina física, pues ahí ya los menús van a cambiar, evidentemente. Bueno, pues nos vamos a la primera parte, Configure Boot Options. Le damos y vamos a la cuarta opción que pone Change Boot Order. Vamos a darle ahí, le damos al Enter otra vez y aquí queremos decir cuál es la parte que queremos que se inicie primero. Con la tecla del símbolo del más, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra unidad de CD donde tenemos el ISO montado. Le damos a más, a más y se va a situar en la primera opción. Es decir, primero voy a intentar arrancar desde el disco CD-ROM, desde la ISO y si fallara intentaría arrancar desde el siguiente dispositivo que sería el disco duro. Le damos a Commit los Changes, vamos a decirle que los guarde y le decimos que nos salimos ya y que reinicie el sistema operativo. Bueno, pues ahora debería arrancar desde este nuestro Clonzilla. Vamos a ver y aquí lo tenemos. Vamos a darle la primera opción directamente. Qué rabia que no se vea, que se vea tan pequeñico. Voy a ver si lo arreglo. Vamos a ver si así se ve bien. Vamos, vamos. Esto está cargando. Nos podemos ir mientras, si queréis, a nuestra otra máquina, a la de Proxmox, mientras dejamos que esto esté cargando aquí. Bueno, ya termino. Seleccionamos el tipo de lenguaje que queremos seleccionar. Yo lo dejaré en inglés. Vosotros seleccionad el chino, el húngaro, el que os dé la gana. Y voy a cambiar la distribución de mi teclado. Voy a decir que es un teclado genérico de 105 teclas, pero que no quiero el inglés americano, sino que quiero utilizar yo el que me da la gana. En este caso, el de Inglaterra, que es el que más se parece al de mi teclado, que es irlandés. Le voy a dar a OK. Vosotros elegís el idioma que os dé la gana. Le damos a OK. Le damos a OK. Que sí. Perdonad, que es que tenía que darle aquí. Le dejamos por defecto la opción. Le damos. Y seguimos aquí. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para la hora de utilizar Clonzilla, es que las dos máquinas deben estar en la misma red. Vamos a hacer el migrado, el clonado, a través de la red. Lo que me acabo de acordar es si tengo el adaptador en modo puente. Es una de las cosas que tenéis que acordaros si es una máquina virtual. Vamos a decirle ya que queremos empezar con ello. Y aquí tenemos varias opciones. Aquí, esta es la máquina que queremos migrar a Proxmox. Así que tengo que seleccionar la tercera opción, que es Remote Source. Le damos. Y aquí va a empezar a cargar cositas. Y pues ahora lo que voy a hacer, voy a quitar esto. Para que lo veáis. Vale, pues aquí tenemos varias opciones. Yo le voy a decir Beginner. Y quiero clonar todo el disco. Así que voy a dar a la primera opción. Le damos. Aquí tenemos qué tipo de configuración de red queremos seleccionar. Podemos decirle que el DHCP nos dé una IP. Nos da igual. Podemos seleccionar una estática. Esto como vosotros queráis. O incluso con PPP hoy. Y bueno, pues yo le voy a dar al DHCP. Y aquí tenemos la información. Como veis, nos ha dado. No me ha dado tiempo a verlo. Pero bueno, ahora va a salir. No os preocupéis. Aquí dice qué disco duro quieres clonar. Bueno, solo tengo uno. Así que evidentemente el que está detectando. Le damos a la primera opción. Que vamos a hacer el skip de check-in. Y no queremos hacer nada más aquí. Le damos a por defecto. Y cuando termine el proceso, ¿qué queremos que ocurra? Bueno, pues que se reinicie o que lo demás. Nos dará la opción de reiniciar, de apagar o demás. Aquí en la parte inferior ya nos dice que pulsemos Enter. Para continuar. Le damos. Y aquí está ya cargando las cositas. Y aquí ya. Mira, aquí vemos que tiene la 1, 2, 3 como IP. Vamos a ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Esto está funcionando de momento todo bien. Está preparando la máquina para que podamos hacer el trasvase. Bueno, pues aquí como veis dice que la máquina es la 123. Y que está esperando a la otra máquina a que se conecte a esta para poder hacer el cronado. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro Proxmox. Y vamos a hacer el mismo proceso. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Le damos a la primera opción, como hemos hecho en la máquina de origen. Esto a ver si no tarda mucho. Vamos a ver, vamos a ver. Si vemos que tarda un poquito, lo que hago es pausar y llegar a la parte ya interesante. Voy a pausar un poquillo. Y ahora ya reanudamos. Bien, pues ya lo tenemos. Le damos a inglés. Esto es exactamente lo mismo que hemos hecho en la otra opción. Vamos a cambiar a Other. Vosotros seleccionad el lenguaje de vuestro teclado, el que queráis. Le damos. Todo por defecto. Todo igual. Le damos a empezar a iniciar Clonzilla. Y aquí es la opción que tenéis que seleccionar. Esta es la máquina de destino. Entonces no le vamos a dar Remote Source, sino vamos a darle Remote Test. Que es la máquina que va a recibir la información de la de origen. Así que le damos a esta cuarta opción. Y aquí va a trabajar a la hora de preparar esta máquina para empezar a recibir todo lo suficiente de la otra. Vamos a decirle que utilice DHCP. Que nos da igual un poco la IP que se la asigne. Aunque podéis, como en la anterior, establecerlo como estática además. Lo que tenemos que hacer aquí es meter la IP, el nombre, si podemos resolverlo, de la máquina que nos va a enviar la información. Si recordáis, la otra máquina era esta. Y la IP era 123. Así que lo que vamos a hacer es poner esa IP aquí. 123. Le damos a OK. Y le damos a la primera opción que es el disco entero. Le damos a OK. Y vamos a darle candela. Ese es el disco que ha detectado. Le decimos que sí, que lo queremos ahí. Y ahora nos va a decir, oye, presiona Enter para continuar. Lo veis ahí abajo. Press Enter to continue. Le damos a dar. Y aquí va a empezar a hacer la magia y demás. Y ahora mismo lo que nos está diciendo es, oye, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Vamos a borrar el contenido del disco duro de esta máquina virtual. No seas muñón. ¿Quieres deber de hacerlo? Sí, sí, lo voy a hacer. Y decir, oye, que de verdad que no quiero que muñones, que no queremos que te despidan. ¿Estás seguro que quieres wipear este disco duro? Y perder toda la información que hay. Que sí, que sí, que la acabo de crear nuevo, que no te preocupes. Pero sí que es cierto que vosotros tenéis que tener cuidado. Por si acaso os cargáis información de un disco que seleccionéis que no debáis. Vamos a ver que sí otra vez. Y esto ya, en teoría, va a hacer la magia. Vamos a poner en un lado la ventana que envía a la izquierda. Y en el otro lado, a la derecha, la ventana que recibe. Para que veáis cómo se ven en estas cosillas, ¿vale? Bueno, pues aquí, como veis, en la izquierda tengo la máquina que envía. Y aquí en la derecha, el cómo se ve y el proceso de transferencia. ¿Vale? En esta no os preocupéis, no toquéis nada. Y vamos a ver qué está ocurriendo en esta. Así que voy a ampliar de nuevo. Y aquí decimos, mira, pues son unos 70 gigas, 68 en concreto. El espacio usado son 13. Hay 54 gigas libres. Y bueno, pues el tamaño de bloque es de 4.096 bytes. Esto va a tardar unos 4 minutillos más, por lo que dice aquí. Y llevamos ya 36 desde que hemos iniciado el proceso. Aquí está viéndose los bloques, que está ahora trabajando en ello. Y el total de bloques que tiene que procesar. O sea, vamos por 486.000 bloques. Bueno, pues tenemos una pequeña barra de progreso, así que vamos a dejar esto tranquilamente aquí funcionando. Y cuando termine, reanudamos para saber qué más tenemos que hacer. Yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es me voy a preparar un café. Ya sabéis que me gusta mucho. Vosotros prepararos un café, un ron, un Wisconsin. Lo que os dé la gana, porque ahora seguimos. Bueno, pues como veis en pantalla, la operación ya ha acabado. Hemos terminado y nos dice ahora qué queremos hacer. Esto era una de las opciones que vimos en el asistente cuando arrancábamos con Zilla. Qué queremos que pase cuando acabe. Yo le voy a decir que apague la máquina. Le damos. Y nos va a apagar nuestra máquina virtual. Bueno, pues ya tenemos nuestra máquina clonada. Y lo que hay que hacer es revertir el orden de arranque. Así que nos vamos de nuevo a nivel de la máquina virtual, a opciones, boot order. Y lo que hacemos es que ahora queremos que arranque primero desde el disco y no desde la unidad de CD. Así que le voy a dar OK. Le voy a dar a consola. Y le voy a dar a arrancar. Y vamos a ver qué ocurre. A ver si se ha clonado bien o no este Windows. Vamos a dejar que vaya arrancando. Y os voy contando mientras tanto. Este método que acabamos de hacer con Clonzilla, como he dicho, nos da igual si la máquina de origen es una máquina física o es una máquina virtual. Nos da igual si esta máquina virtual está en un Hyper-V, está en un ESXi o está en donde sea. Por eso no hay problema. Este método no se podría aplicar si no fuera por la magia de Clonzilla y que realmente por debajo lo que está haciendo es una especie de DD y mandarlo a través de la red a otro disco duro. Este método también nos va a valer para migrar cualquier máquina independientemente de su sistema operativo. Nos da igual si va a ser un Linux, si va a ser un Windows o lo que sea. Lo que tenéis que tener cuidado es que cuando vayáis a crear la máquina virtual, bueno, pues que seleccionéis el sistema operativo que vamos a utilizar y que no pongáis que vais a utilizar un Windows en la máquina y estáis migrando un Linux. Bueno, pues vamos a ver si nos podemos logrear en esta máquina y yo la daría ya por buena esta primera prueba y nos pasaríamos a explicar la siguiente. Bueno, pues como veis tenemos ya nuestro Windows totalmente migrado, así que vamos a apagarlo y vamos a hacer la siguiente prueba que es la de virtualizar nuestro disco duro de la máquina de origen y vamos a trabajar con él en la máquina de destino que es esta que veis aquí. Bueno, pues el siguiente método es muy sencillito y nos vamos a apoyar de un software que se llama P2B, es decir, P de Pamplona, número 2 y V de Victoria, ¿vale? P2B que significa Physical to Virtual, ¿ok? Que es el acrónimo de convertir un disco duro, un entorno físico a uno virtualizado. Hay muchísimo software que permite hacer esta operación, pero en este caso voy a utilizar yo el de nuestro amigo Mr. Microsoft que se llama Disk 2 VHD y es una herramienta, parte de herramientas de SIS Internals. SIS Internals es una navaja suiza con muchísimas herramientas que hacen la vida muy, 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 muy fácil a los administradores de sistemas y a los que nos dedicamos también a romper sistemas a nivel de hacking, ¿ok? Nos va a valer para lo mismo, el que para defender y configurar es como que para atacar. Bueno, pues os vais a vuestro espía favorito y le dais a buscar Disk 2 VHD o Disk 2 VHD y os va a aparecer la URL que veis en pantalla, pero os dejaré el enlace, bueno, así. Digo que busquéis en vuestro espía favorito en el caso que la URL por lo que sea cambie y no funciona, pues que sepáis cómo haceros con ello. Así que le tenéis que dar aquí a descargar. También tienen su repositorio en GitHub, así que si le dais a Releases, tenéis la última release, el Exi, y lo podéis descargar también. Si lo descargáis de aquí, bueno, pues os va a descargar un zip, si nos vamos a descargas, este es el zip y este es el zip descomprimido. Si le damos, por ejemplo, a arrancar, pues nos dice que, oye, esto necesita privilegios. Le damos que sí, porque somos admins y, bueno, pues no he seleccionado el de 64 bits. Le dais al de 64 bits y yo, como ya lo he abierto una vez, pues no me va a aparecer aquí lo que se llama el EULA, ¿no? El End User License Agreement, que es el acrónimo, que es la licencia de uso, así que le dais a Aceptar y ya está. ¿Cómo voy a abordar yo esta migración de esta máquina? Que puede ser física o virtual, en este caso es virtual, este método da igual y no diferencia, sí que solo funciona para Windows. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues podemos hacer el clonado del disco y automáticamente generarlo y copiarlo a una localización remota. Puede ser otro servidor, un servidor NAS y desde el Proxmox nosotros acceder a ese repositorio y coger el disco. O podemos conectar un disco duro extraíble USB y decir que haga el clonado a ese disco. Cogemos el disco duro USB, lo conectamos a nuestro servidor Proxmox y cogemos el disco duro que hemos clonado. Podemos también hacer una ñapa, como he hecho yo. He creado esta máquina virtual, le he añadido un disco duro en vez de VMDK de tipo VMware. Le he creado el disco duro VHDX, que es el que Windows utiliza para los temas de virtualización. Y es el formato que nos va a generar, si lo veis aquí, VHDX. Bueno, pues he generado yo un disco duro y se lo añadió a la máquina virtual y es este disco duro de aquí. ¿Por qué hago esto? Porque voy a tirar aquí el disco duro clonado de esta máquina y desde mi PC lo voy a coger para dárselo a Proxmox. Es otro método más que podéis utilizar y que lo sepáis. Bueno, pues ejecutamos nuestro... Espérate, voy a cerrar, aquí tengo varios abiertos. Ejecutamos nuestro Programica, le damos doble clic, le decimos que sí. Y aquí nos dice qué volúmenes queremos clonar. El volumen E no queremos que lo clone porque es el que he añadido yo para hacer la ñapa de guardar o almacenar el archivo resultante para poder llevármelo a otro lado. Aquí os aparecería si utilizáis el método de un disco duro extraíble. Bueno, pues os aparecería aquí, no lo seleccionéis. En cambio, todo lo que es los dos volúmenes, el de C, el arranque y demás, pues sí lo seleccionáis. Y aquí le vamos a decir que lo guarde en ese volumen E que yo tengo preparado para poder salvar el archivo. Así que le damos a crear y como veis esto se hace con la máquina en vivo. No tenemos que apagarla, no tenemos que arrancar de un LiveCD como hemos hecho con Closila. Y esto pues bueno, tardará un poquillo. Yo lo voy a pausar y cuando tengamos ya el archivo resultante vamos a ver cómo podemos trabajar con él desde nuestro Proxmox. Así que lo pauso y reanudo cuando todo termine. Bueno, pues ya tenemos nuestro disco duro clonado. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como he comentado antes, hacerlo llegar a nuestro servidor Proxmox de la manera que queramos. Por red, por SSH, por SFTP, por SCP, subiéndolo a un repositorio tipo NAS y cogerlo de ahí. Esto ya como veáis. Así que lo que voy a hacer yo es hacerlo llegar y ahora reanudo. Bueno, pues yo ya me he pasado el archivo que hemos generado al servidor de Proxmox. Lo tenemos aquí, es la VHDX. Y lo que tenemos que hacer ahora es convertirlo a un formato que Proxmox pueda leerlo. Que puede ser, por ejemplo, QKO2. Para hacer esto tenemos que ejecutar un comandito muy sencillito que es qemu.img. Tenemos que decirle ahora que queremos convertirlo. Así que decimos convert. Que el formato resultante va a ser QKO2. Y tenemos que decir cuál es el archivo de origen. Que en este caso es lab.vhdx. Y poner ahora un nombre del archivo resultante. Pues vamos a decir lab. QKO2. Le damos y esto va a tardar más o menos dependiendo del tamaño de nuestro disco. A mí este son como 13 gigas o así. Así que me va a tardar como 2-3 minutillos. Lo voy a pausar y cuando esté listo lo reanudo. Bueno, pues ya ha terminado. Así que si ves que ha tardado mucho, lo que tienes que hacer mientras es irte al canal y darle al botón de suscribir ahí bien fuerte. Y a la campanita para que todo lo que vayamos publicando estés al día de lo que hay que hacer. Bien, pues ahora nos tenemos que ir a nuestro entorno de Proxmox y vamos a crear una máquina virtual. Así que le damos a nueva máquina. Vamos a llamarlo win11ivhdx para saber que ha sido por este método. Le damos siguiente. Decimos que no vamos a instalar ahí mismo la máquina. Y ya la teníamos instalado. Estamos migrando. Le damos a Windows porque es una máquina Windows. No nos hace falta el disco EFI ni el TPM. Lo podemos dejar tal cual. En la parte de discos podemos poner SATA porque ya dijimos que SATA era compatible con Windows por defecto. Aquí le decimos la cantidad de sockets y cores que queremos que utilizar. Para la máquina dependerá del hardware que tengáis. Le damos a siguiente. La memoria lo mismo. Siguiente. Y esperar. Y en disco. Bueno, sí. Podéis elegir dónde voy a guardarlo. Se me olvida comentaros. Yo lo voy a guardar por defecto aquí. Vosotros donde vosotros os dé la gana. Puede ser un recurso de red o localmente. Bueno, pues esto nos va a crear la máquina. Perfecto. Ya la tenemos aquí. Y lo que tenemos que hacer ahora es esta imagen que hemos convertido la tenemos que pasar donde tenemos el otro disco duro. Así que MV y en mi caso es la ruta sería en imágenes aquí. 1.1 porque es como se llama la máquina virtual. Y aquí tenemos el otro disco. Así que sería moverlo ahí. Hacemos un ls de vms imágenes y vamos a ver. Perdón. 1.0.1. Y vamos a ver que tenemos los dos discos. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es rescanear el repositorio con un QM Rescan. Y dice, oye, ha encontrado este nuevo volumen y lo vamos a marcar como sin usar. Perfecto. Ya podemos utilizarlo en la configuración. Así que nos vamos a nuestra máquina virtual. Nos vamos a hardware. Aquí como veis en pantalla nos sale el disco sin usar, que es el mismo mensaje que nos daba aquí. Lo ha marcado as sin usar 0. Unused 0. Bien, pues ahora tenemos que modificar el archivo de configuración de esta máquina virtual para que podamos utilizarlo y arrancar sobre él. Esto es muy sencillito y así que nos vamos a volver a la consola. Lo que tenemos que hacer es editar el archivo. Vamos a usar el comando v. Aquí está en ETC. PVE. Y nos vamos a ir a QM Server. Y aquí deberíamos tener los archivos de configuración de las máquinas virtuales. Tenemos la máquina 100. Que es esta de aquí. Y la que acabamos de crear. Que es la que vamos a modificar. Así que 1.1. Bien. Aquí tenemos los dos discos duros. Tenemos el primero. Y tenemos el segundo. Lo que tenemos que hacer es modificar esta etiqueta de unused y ponerlo como SATA. Porque hemos dicho que era un disco duro SATA. Y luego viene un número. El número siempre empieza el primer disco por 0, el segundo por 1, etc. Así que debíamos cambiar esto por SATA 1. Vamos a ello. Esta parte siempre la odio porque como estoy usando V en lugar de BIM. Ahora haré modificar, siempre me equivoco, tengo que volver a empezar y demás. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir SATA 1. Le damos a guardar con escape, dos puntos, WQ, que es guardar y salir. Y nos vamos a ir a nuestra máquina virtual. Y aquí ya ha cambiado. Ya está en SATA 1 en vez de SATA 0. Lo siguiente ya que tenemos que hacer es irnos a opciones. Nos vamos al orden de arranque. En el boot order. Y lo que vamos a decir es, habilitamos este disco. Y vamos a decir que arranque como primera opción desde este disco. Y ya si queremos deshabilitamos el siguiente. Porque aquí no tenemos nada. O si ya lo queréis utilizar y demás. Eso ya es cosa vuestra. Así que le damos a OK. Y ya deberíamos tener todo listo para arrancar nuestra máquina ya migrada. Vamos a darle a Start Now y vamos a ver qué ocurre aquí. Vamos a esperar un poquito a ver si se hace la magia. Vamos a ver. Está arrancando. Aquí ya tenemos que está cargando el PUT02. Luego aquí ya lo está arrancando. Vamos a ver si esto va funcionando, si no. Aquí ya vemos el circulito este de Windows. Esto es una muy buena señal. Vamos bien, vamos bien. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Seguimos, Proxmox. Pero aquí está este, mira. Preparando los dispositivos. Está instalando los drivers. Perfecto. Ya tenemos nuestro Windows migrado. Bueno, pues este método ha funcionado también. Así que vamos a ver el siguiente. Y el siguiente es utilizando el comando DD desde una distribución live de Linux. Lo que tenemos que hacer ahora es descargarnos un live CD de una distribución Linux, la que más nos guste. Y vamos a empezar a trabajar, a crear un clonado para poder otra vez traernoslo a Proxmox y poder utilizarlo. Bueno, pues como veis está ahí arrancando ya de un live CD de Ubuntu. Y vamos a darle a probar Ubuntu primero. Porque lo que queremos conseguir es cargarle el sistema operativo en memoria, que es lo que vamos a hacer, sin necesidad de alterar nada en el disco duro. Porque si lo alteramos podemos estropearlo y por lo tanto copiaríamos algo que no es correcto. Así que este método se utiliza para este tipo de cosas, de tipo de administración de sistemas, para por ejemplo hacer clonado. O incluso cuando hemos tenido un ataque en una máquina, los análisis forenses se hacen de esta manera. Cargamos un sistema operativo de memoria, no alteramos el disco duro y así podemos llevar a cabo todas las pruebas o revisión de los archivos, logs y demás que sea necesario sin alterarlo para que pueda ser utilizado en un tribunal. Bien, pues aquí lo que tenemos que hacer es abrir una cosita, un terminal, le damos y también podemos irnos a la interfaz gráfica, aquí de discos y ver que hay. Por ejemplo, nos dice que tenemos el disco de 69 GB, tenemos el disco duro y demás. Perfecto, de momento la cosa está bien, se reconoce el disco. Y aquí lo que tenemos que tener claro es saber que disco duro es el que queremos clonar. Es posible que tengamos 5 discos duros por ejemplo en la máquina y tenemos que saber cuales queremos clonar. En este nos dice que el dispositivo se llama barra dev, que es donde se muestran y este es el nombre de la partición. Esta es la partición 2, o sea es el disco duro NVMe1, partición 2, P1, tenemos luego el file system y demás. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a clonar todo el disco independientemente de las particiones que tenga, porque lo vamos a hacer a nivel de bloque con el supercomando DD. Para eso, la consola que tenemos abierta, vamos a abrirla, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bueno, yo creo que así ya se ve. Y aquí lo que podemos hacer es un LSEBLK y vemos todos los discos que tenemos. Como veis, aquí tenemos nuestro disco duro y estas son las particiones que tiene. Aquí hay otro disco duro y estas son las particiones que tiene. Nosotros queremos clonar este, que es el que contiene el sistema operativo. Este es el disco duro adicional que metí yo para poder sacar el clonado. Bueno, pues sería algo tan sencillo como sudo, para elevar privilegios, DD, IF, que es Input File, significa eso. Y aquí lo que diríamos es seleccionar este. Así que haríamos un barra DEF y este es el disco que queremos clonar. Lo que vamos a hacer ahora es decir el Output File, como queremos que se llame y donde queremos guardarlo. Yo por defecto lo voy a guardar aquí donde estoy, en este mismo ruta, en el Home. Pero lo suyo es que, a ver, que esto lo subáis a un repositorio en red o un disco duro externo y demás. Donde puedo hacer estas cosillas porque, evidentemente, no se debería alterar el sistema como tal. Y entonces haría un Output File y le daríamos la ruta. Aquí se pondría la ruta donde queremos guardarlo. Ruta guardar, ok. Que en mi caso va a ser la misma que en donde estoy. Así que voy a llamarlo lab.img. Va a generar un archivo que se va a llamar lab.img. Lo que tenemos que hacer ahora es decir el tamaño del bloque. Así que con el parámetro BS de Block Size, le decimos que 1 MB. Y queremos que nos muestre el progreso. Así que ponemos status igual progreso. Aquí le daríamos a aceptar ya, a enter. Y nos empezaría a hacer el clonado del disco. Y nos generaría una imagen de tipo lab.img. Que es la que tendríamos que llevarnos a nuestro servidor Proxmox. Así que le voy a dar al enter. Y vamos a llevar esta imagen al servidor. Y cuando la tenga allí, vuelvo a reanudar la grabación. Bueno, pues como veis la imagen ya ha terminado. Y la he pasado al servidor. Así que ahora nos tendríamos que ir a nuestro servidor Proxmox. Para poder tratar la imagen y poder utilizarla. Bueno, pues ya aquí en el servidor Proxmox. Si le doy a ls, vemos que tenemos el archivo ya de imagen. Y lo que tenemos que hacer ahora es convertir este archivo a un archivo que podamos utilizar en Proxmox. Así que con el comando mv, vamos a decir que lab.img. Pase a llamarse ahora lab.ro. Vamos a ls y ya lo tenemos. Ahora lo que tendríamos que hacer. Bueno, pues copiar este archivito en la carpeta en la que tenemos la máquina virtual. Igual a la que vamos a hacer el uso de este disco. Para eso, comando cp para copiar el archivo. Y lo vamos a llevar a la ruta que espera el tener utilizado este archivo de imagen. Esto va a tardar dependiendo de cuánto ocupe esto. Y bueno, ya ha acabado. Así que vamos a hacer un cd. Nos vamos a ir aquí. Hacemos un ls y vemos ya todos los discos que hemos estado probando antes. Hacemos un qemu rescan. Por si acaso. Y ya está escaneando los volúmenes. Y ya tenemos que nuestro lab.bro ha sido marcado como sin usar .0. Así que si nos vamos aquí a nuestra máquina, deberíamos verlo. Pues ya está. Pues sería el proceso lo mismo. Editar el archivo de configuración. Ponerlo como SATA. En este caso sería el SATA 2. Y el bootorder, cambiarlo a que arranque el SATA 2. Y ya podríamos utilizar nuestra máquina virtual. Bueno, pues como veis, hemos visto unos cuantos métodos. Espero que os gusten. Espero que lo probéis. Espero que me dejéis algún comentario. Y bueno, seguiremos cubriendo todas estas peticiones que me vais haciendo. Gracias. 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 Gracias.